¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está usando el PC, tío. Quiero que vea la cámara, tío. ¡Aaah! Vamos a ver de qué trata esto. Es hora. Necesito prepararme para ir a trabajar. Oye, no veo nada. Vale. He dormido bien. Hostia, chaval. No se ve una cagao. He necesitado irme a trabajar, ¿no? Ese es el objetivo de hoy. Irme a trabajar. Está oscuro fuera. Vale, ¿y qué? ¿Me tengo que ir a dormir o qué? Vale, puedo abrir la puerta. Tú, qué puto mal rollo de esta casa, ¿no? La virgen. Este no lo he jugado, no sé. Parece a uno japonés que jugué, muy parecido, pero no es este. Vale, piqueo el flashlight, la linterna, perfecto. Ahí está. Vale, necesito comer algo, cambiarme y vestirme para ir a trabajar, básicamente. Ah, vale, esto es la never... No. Que no, que no. Yo no he cerrado la puerta, pero vale. Ah, ¿dónde? Vale. Y aquí está la ropa. Cambiarse de ropa, sí. Vale, ya está, ya está, ya está. Creo que trabajo en un supermercado, esa es la gracia de este juego. Vale, aquí el microondas, lo caliento, perfecto. Cierro esto. Cierro esto y se vienen cositas. Ahí en la esquina del techo. No es sangre, eso es pintura del vecino que se ha corrido por aquí. La pintura, no el vecino. It vento. Vale, me como el vento y... Ya está, ¿no? Ya me puedo ir a trabajar, perfecto. Vale. Vale, ya puedo correr un poquito más. Hostia, ¿que es mundo abierto esto o qué? Uff, que utu mal rollo me está dando ya, eh. Es que ya me imagino, en plan, ver a una señora ahí de pie y ya me está dando mal rollo, tío. Vale, la tienda... Supongo que será bastante iluminada. ¿Cómo se llamaba esto, tío? Había unas tiendas en Japón que me encantaban. Creo que se llamaban Family Mart o algo así. Langoz. Te podías comprar cualquier cosa a cualquier hora, tío. Desayuno, comida, mangas... Supongo que será por aquí, ¿no? ¿O qué, lo qué? Ahí está, vale, vale. Ahí trabajo yo. ¿Hola? Buenas tardes. Oh, Dios, lo has conseguido. ¿Hmm? Ah, no. Es que... Recientemente he escuchado a gente que se ha caído del puente que acabas de cruzar. Había una señora mayor que dijo que vio a un hombre andando por la calle con sus piernas completamente dobladas al revés. Si fuera una... Ah, vale, vale. Es una broma, es una broma. Dice que es... Es coña, es coña, es coña. Ja. Lo siento. Era una bromita, gente. Era una prank. A ver, ¿cuál es el objetivo de ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Sorry, vale. No hace falta. ¿Queréis entrar? De momento, no. Vamos a ver qué puedo hacer por aquí. Esto parece que tiene buena pinta, vale. Esta estantería tiene buena pinta. ¡Dios, qué croissanes! ¡Por Dios! ¡Qué hambre! Mmm, ¿y estos son bollicados o qué? Vale, todo tiene pinta de estar bien, así que nos vamos a meter ya y empezamos a laburar. A ver... ¿Esto qué es? ¿Un ticket? Creo que alguna comida se ha caducado mientras venías. Puedes sacarla tu manager, vale. ¿Y qué comida se ha caducado, tío? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto qué es? Usar CCTV. ¡Ah, las cámaras! ¡Qué guapo! A ver... Vale... No veo nada. De momento quede mal rollo. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a sacar cosas de la estantería que estén caducadas. Que para algo nos pagan. A ver... Caducado, caducado... Los congelados no caducan. Los refrescos tampoco, ¿no? Rabi Carrot Juice. I've been drinking only that recently. Llevo mucho bebiendo bebida de... Pues si dice carrot en español. Zanahoria. Eh... Rara vez compro revistas. Pero sí que me compro las de Austin Lee. Bueno, a ver... Austin Lee también. Cuidado. ¿Quiero comprarme esto? ¿No puedo? ¿Puedo entrar al baño? ¡Wow! ¿Qué pone aquí? Gracias por siempre mantener el baño limpio. Sí. Parece ser que les convence a los que vienen aquí. Aunque claro, en Japón tienen... Báteres que te lavan el culo con música y luces, ¿sabes? O sea que... Vale, ese ha sido el baño. A ver, ¿qué está caducado aquí? Vale, estos parece que están caducados. Hay que sacarlos. Sacarlos, sí. Vale. Vamos a tirarlo. No sé si puedo coger más. No, tengo que sacarlo. Vale, aquí tiene pinta de estar el basurero, ¿eh? Aquí tiene pinta de estar el basurero. Perfecto. Perfecto. Vale. Contenedor que te contengo. Te tiro aquí. Sí. Tiramos. Perfecto. Bien. De momento no había ningún susto. Estoy chilling. De juego la verdad es que pinta bien, pinta bien. Pinta bien, pinta... Que va a ser tranquilito. A ver. Vale, esto es... Ah, ¿y puedo entrar por aquí? Guau. Vale, vale, vale. Pues ya no tengo que dar la vuelta. Eso está de puta madre. Hay algo más que este caduco. Ah, creía que era un cliente. Joder, macho. ¿No habían clientes hoy o qué? Vale, que chequee la tarjeta. ¿Qué dices? La de tu turno. ¿Pero qué hago con esto? Dentro de la oficina. ¿Esto? ¿Esto? Tío, no han contado las horas que llevo aquí trabajando. Alguien se está moviendo, ¿eh? Creo que tengo... ¿Dónde vas? Primo. Vale. Voy a chequearlo en las cámaras. Es que es el chico que me gusta. Es el chico que me gusta. Yo soy una chica tímida. Una chica tímida y... La verdad... Uy, un coche. Cuidado. ¡Oh! Un cliente. Bien. Un cliente. Vale, vale. Vamos a detenerle, ¿eh? Buenas tardes, señor. ¿Qué tal está usted? ¿Qué le pasa? Va un poco despacio el umbrico. La gente normalmente en Japón no es tan lenta, ¿eh? Tienen prisa para ir a trabajar y eso. Creo que se va a comprar el zumo. Ese zumo está muy bien, ¿eh? Ese es el de... El de zanahoria. Ese está de puta madre, tío. Te lo recomiendo. Ohio. ¿Qué quiere usted? Ah, te vas a comprar. Ah, yo de esos me comí uno ahí hoy y estaba rico. Antes vine a trabajar. Vale. A ver, pásenmelo por aquí, por favor, señor. ¡Adiós! 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 Perfecto. Está chill. Este juego está chill. Me gusta. Repos los productos. Ah, claro, claro, claro. Eso es bueno. Claro, claro, claro. ¿Por qué pita como si alguien hubiese entrado? ¿Hola? A ver, la máquina esa la verdad es que lleva fallando mucho, muchos años. O sea, no es nada nuevo. ¿Puedo reponer? No, no tiene pinta. Bueno, a ver. La verdad es que me vendría bien un PC o algo, ¿sabes? Para entretenerme, porque esto es un coñazo. Si estamos en un pueblo donde no vi... Qué susto, coño, es un cliente. Es un cliente. Ah, no, me traen un paquete de Amazon. Ah, qué bien. El dildo de dragón que me pedí. Eh... Es un poco tarde para hacer una entrega, ¿no? Vale, acabamos de incorporar en nuestra empresa entregas por la noche para las tiendas que estén abiertas por las noches. Vale, este paquete está... Se ha enviado directamente a esta tienda. Ah, y tiene tu nombre. Creo que es para ti. ¿Cómo? Recibirse. Llevárselo a casa. Ah... Me lo llevo a casa, ¿no? Ah... ¿Ya terminó mi turno? What the fuck? A ver... ¿Qué es esto? Ah, es una... Se acaba de encender solo esto, eh. Nada más coger la cinta, nada más agarrar la cinta se acaba de encender el microondas solo. Ahí lo dejo. Vamos a reproducir esto y a ver qué película nos han mandado. Espero que sea una película interesante. Mmm, parece como... Que ha habido un crimen en una casa o algo así, ¿no? ¿Ya está? ¿Eso era detrás de la tienda? ¿Qué dices? Vale, pues a currar, ¿no? ¿O qué? Vamos a trabajar de nuevo. ¿Es donde estaba la basura? ¿En serio? Bueno... Primera noche, what? No tomas el rollo, loco. Tu cada vez se... ¡Ah! ¡Gilipollas! Cada vez se ve más oscuro, eh. Cada vez se ve más oscuro esto. Hombre, ¿qué pasa, Crack, Antonio? Hey, hey. He escuchado que ha reportado que las puertas se abren por sí solas. True, o sea, que no eran bug. Ayer se abrieron solas, no estamos locos. Bueno, hemos contratado a un tío que ha chequeado los sensores y parece que los cables estaban sueltos. Pensabas que era algún tipo de fantasma o algo así. Nos vio en la tele todo el tiempo, pero están guionizados. Los fantasmas no son de verdad. Vale, hacemos un check-in. Vale, Alfredo, nos vemos mañana, ¿vale? Crack. Venga. Vi a unas ratas detrás de la tienda ayer. Alguien tiene que haber dejado la basura abierta. La primera persona en ver esto tiene que encargarse de las ratas. ¡Tronco! Y no la ha visto el otro, mis cojones, no la ha visto. Seguro que la ha visto y me ha dejado el marrón a mí. ¡Qué hijo de puta, tío! Vale, pues nada, vamos a limpiar las ratas. Eh, mira, ahí hay una rata, ¡hija de puta! ¡Fuera, vais! Quita, bicho. Es verdad, era esto lo que se veía, ¿eh? Bueno, se veía exactamente esto, pero se veía algo parecido. No puedo recogerlo, ¿cómo...? ¿Esto qué? ¡Ah, spray antirratas! ¡Que te jodas! Una de seis, lul. Dos de seis. Aquí creo que he visto una. No, eso no es una rata, es una moñiga. Aquí hay otra. Rata muerta, abono para mi huerta. ¡Acaba de entrar alguien a la tienda! Tengo que atenderle, tengo que atenderle, tengo que atenderle, tengo que atenderle. Buenos días, bienvenido a... Uy, esa mancha tengo que limpiarla. ¡Venido a mi tienda! ¡Ah, señora! ¿Qué tal? ¿Qué tal está usted? ¡Konichiwa! Bueno, se va a tomar su tiempo, así que creo que me da tiempo a matar a todas las ratas. ¡Señora! ¿Se... ¿Señora? ¡Ah, estará cagando! ¡Señora! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Está cagando, no me deja abrir! Vale, vale, vale. Oye, no, pero esto de usar el baño sin pagar... O sea, tienes que pagar el producto, ¿eh, señora? Oye, la abuela... ¿Qué? A ver, está quieta, voy a ayudarla. Parece que está un poco perdida la señora. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Mari Carmen? ¿Qué pasa, Mari Carmen? ¿Dónde está Ken? Dice la abuela. Creo que he escuchado su voz. Esto solía ser la casa de mi hija. ¿Qué has hecho? ¿Cómo te atreves? Está un poco demente, la verdad. Eh... Joder, me ha dejado todo lleno de mierda, señora. Dale con el spray, mata ratas. Pues nada. Vamos a ver un poco las camaritas, a ver que se cuece. Vale, ahí vemos a la abuela yéndose. Está yendo poco a poco. Chao, abuela, chao. ¿Se va a ir hasta su casa andando? Joder, pues no le queda camino ni nada. Acaba de entrar alguien. Acaba de entrar alguien. ¿Por qué se está poniendo...? Vale, es un señor menos mal. ¡Ah! ¿Es el repartidor otra vez? No, este trabaja en McDonald's parece ser. Tiene una M, ¿no? ¿Qué es esto? Me alegro de verte de nuevo. Es el repartidor, sí. Ah, ya sabes. Eh... Lo de pedir por internet. Que no paras. No paras nunca. De todas formas. Eh... Parece ser que hay un paquete. Que necesita ser recogido aquí. Un paquete que necesita ser recogido aquí. A ver, yo aquí no... Ah, míralo. Sí. Aquí está. ¿Para usted, no señor? Toma. Ahí está. Lléveselo. Lléveselo, lléveselo. Ya he hecho el trabajo de hoy. Sí, no sé si puedo... Voy a intentar ver si puedo ir a por una fregona o algo así atrás. Tengo que limpiar la cagada de la abuela también y esto... Ah, está lloviendo. Cogemos el paracaídas. El... ¿Cómo se llama esto? El paraguas. Joder, macho Se me olvidan palabras básicas ¿Abro? Alguien está llamando a la puerta, ¿eh? ¿Abro? El paquete Como sea otra cinta de vídeo me voy a cagar en la puta, ¿eh? Lo es, lo es, lo es, definitivamente lo es Uy, estoy viendo una señora o algo, ¿eh? Creo que estoy viendo una señora Creo que estoy viendo una señora He visto algo, he visto algo Parecía una señora, ¿eh? Parecía una señora, no joke No joke ¿No puedo cerrar la puerta? Bueno, pues nada, la he dejado abierta En total, ¿quién coño va a robar? No pueden robarme nada, solo unas patatas Las patatas fritas No me voy a ir a detrás de este edificio Vamos, aquí Estoy un poco tenso, ¿eh? No les voy a mentir Eh, ¿dónde está mi compa? ¿No ha venido a trabajar hoy o qué? ¿No ha venido a trabajar mi compa hoy o qué? ¡Ah! ¡Gilipollas! Encima tiene la audacia de decirme ¡Bú! El imbécil Te he pillado bien, ¿eh? Ok, ok Pararé Prometo que no lo volveré a hacer Gilipollas, imbécil subnormal Algunos productos Eh, faltan en Las estanterías Vale, tenemos que rellenarlo Así que Lo restockeamos Y Perfecto I'm checking in Vamos a reponer Esto es uno de mis trabajos Cuando Cuando trabajaba en el super yo Tenía que reponer Y era un puto coñazo Tira lo peor Vale, pillamos esto Reponemos papas fritas Aquí no hay que hacer restocke de nada Ah, sí, mira aquí Restocke Sí ¿Hola? ¿Hola? ¿What the fuck? No puedo abrir la puerta Vale, patatas creo Vale, es un señor ¿Qué cojones le pasa en la cabeza? ¿Estás bien? ¿Quieres un conspiranoico de estos Que se pone papel alba en la cabeza? Soy jamada ¿Pasa algo con el aire acondicionado? Ah, tu jefe me dijo Que necesitabas mantener Necesitabais mantener la comida fresca Pude trabajar tan tarde Pero Me paga bien Así que ya tú sabes Vale, vale Va a chequear el aire acondicionado Por fuera y Y se pira Vale Vamos a chequear las cámaras Que hace mucho que no las veo A ver si iremos al compa Que nos está arreglando estas vainas Míralo, ahí está Míralo como arregla Destruyeron las cintas de atrás Las cintas están rotas ¿What? No me he fijado en eso No, aquí ya no hay nada más que reponer ¿No? Ya lo he repuesto todo ¡Ah! Vale, clientes Dos clientes a la vez Es verdad Ah, las cintas estas De policía Dios, ya ves Qué miedo tú Qué miedo, qué miedo, qué miedo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué se va a comprar usted? Uf Un croissant Chocolates Y palatas fritas Bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Hazlo de que quieras con tu vida Y con tu cuerpo Hola ¿Eres el único que está trabajando aquí? No me lo puedo creer ¿Qué tipo de manager O qué tipo de jefe Pone a una chica Sola Por la noche? Veo que no tienes otra opción Bueno, por lo menos Te daré mi Protection ¿Cómo sería eso? Mi aura de protección Ahora ten cuidado Ah Una aura de protección Es como un amuleto Que protege ante fantasmas Pues con esto No me puede tocar nada La verdad Nada ni nadie A lo mejor debería ir a la parte trasera Y chequear qué coño hay ahí Pero me da un mal rollo, tío Vale, voy a ir a las cintas Nooo El baño El baño se ha bugueado, tío Me han llenado esto de Mierda, coño Fuck Mierda Me han encerrado Mierda, tío Me han tirado Joder Está full rolling El puto fantasma Y mierda Está full rolling, gente Está usando el PC, tío Quiere que vea la cámara, tío No me paga lo suficiente 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 Pa esto Fuck, qué coño hago, tío Me voy a casa ¿Qué cojones hago? ¿Pickup? Sí, tengo que recoger Los talismanes Fuck No voy a ir a este trabajo No lo dejo esto, tío Lo tengo que tirar a la basura Seguro que lo tengo que tirar a la basura, tío Y tengo que pasar por las cintas de mierda, tío Los talismanes aquí Ah, no Los talismanes los tendría que colocar de nuevo, ¿no? Claro Tiene sentido Mira, 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 mira Que puedo entrar, tío No, 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 no Le voy a echar cojones Me voy a meter, me voy a meter Me voy a meter aquí Está cerrado, menos mal Menos mal Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal Menos mal, menos mal Gracias Tengo una puta piel de gallina Al lado del aire acondicionado Cállate, tío No hay nada aquí Ah, sí, sí, hay algo What the fuck Open AC ¿Para qué es lo que reabrir? ¡Llave! La puerta está abierta Pero mi brazo se duerme Cuando intento abrirlo What the fuck Es como si alguien lo estuviera agarrando Es como si alguien estuviera agarrando mi brazo No lo puedo abrir No puedo más, por favor No puedo más No puedo más No puedo más Quiero que acabe ya, tío, por favor Lo estoy pasando mal, eh Lo estoy pasando realmente mal, tío Quizás sea ahora Si llevas el talismán No me jodas Porque no me puedo ir a casa, tío Me quedo en casa No quiero joderme Exhorsáis de dor Exhorsitar la puerta Cuatro Hay un tío muerto Cuatro Manager Es mi jefe Cintas de vídeo Me han cerrado la puerta El tío también vio las cintas de vídeo Es como de ring Me está mirando Me está mirando, tío No Esto no Está chill Esto juego Está chill Vale Vamos a la última noche Podemos Podemos con esto, gente Podemos con esto Qué pesadilla ¿Fue todo un sueño? Ja, 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 ja No No me dejas salir de casa Terrible ¿Qué puedo hacer en casa? Otra cinta de vídeo Terrible Terrible Es que ¿pa' qué la sigo viendo? Si ya he visto que el otro Ha muerto Viéndolas Imbécil ¿Pa' qué coño vas a meter? Lo hago Hola Me acaban de apagar la luz de mi casa Vale, hoy por lo menos llueve Es un día tranquilito Lo que no entiendo es como el manager, mi jefe Me ha podido ir dejando notas mientras estaba muerto, ¿sabes? Tiene un sentido de eso, tío Es fantasma, así macho ¿Tú crees que siendo fantasma vas a querer seguir trabajando en un puto supermercado? Te vas volando por ahí Vas a estar en un supermercado escribiendo notas ¿Estás bobo o qué? Vale, ya no hay notas, ¿no? Vale, no tengo que hacer el check-in Ni nada, ya normal, claro ¿Qué coño voy a hacer? Vale, la puerta trasera está abierta Por alguna extraña razón La cámara parece ser que funciona Ahí perfectamente Esto está abierto Perfecto, vale ¿Hola? Ay, no, 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 no Se viene mi muerte ¿Qué coño son estos pescaos? ¿Son? ¿Son clavos? ¿Puedo ver la cámara? Oh, fuck Verás tú ¿Qué es eso? Una calva Una niña calva Me está comprando No la veo Ahí está ¿Qué coño? ¿Soy esto un gato? Joder Qué susto Raspi, coño Espérate No, se va a meter donde estoy yo Se va a meter donde estoy yo Se está metiendo donde estoy yo Se está metiendo donde estoy yo Se está metiendo donde estoy yo Ah, no No Puedo encender las teles ¿Puedo encenderlas todas? ¿Estamos locos o que? Puedo encenderlas en un orden parece ser, ¿eh? O algo Necesito hacerlo en orden seguramente Pero no veo ninguna pista Y nada de eso de cuál puede ser Es verdad, el tío tenía un 4, ¿eh? El tío en su televisor tenía un 4, recuerda Va la niña calva, a ver La niña calva, a lo mejor es de las telesa donde va la niña calva Ojo, ojo Vale, la arriba Pero cuál de todas, sé más específica, cojones Sé más específica, cojones Después esa de abajo Está bien, anda arriba, vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Es esta Esta Y Esta Pero está bien, ¿no? Está bien, hemos encendido 4 y no nos ha No se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado La demostra aritcera tampoco Ahí hay un hablando aquí ¿Qué? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Ding dong, ding dong, ding dong, que sea un cliente, por favor, que sea un cliente, que sea mi compa, por favor, que me cambie el turno ya No, 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 no Eh, cinta de vídeo, una polla ¿Qué? Ah, cinta de vídeo ¿Qué puede hacerlo, guardarlo o playerlo? ¡Oh, qué bueno! Puedo ver el vídeo o mandárselo a otra persona Y supongo que si se lo manda a otra persona yo no tendría la maldición ya Lo miro, lo miro Aquí me he venido a jugar Aquí me he venido a jugar, gente Ah, por culo ¿Estás seguro? Sí Oh, fuck Es mi casa Es mi casa, me están grabando Son mis patas, estoy durmiendo Oh, shit Alguien en la puerta Alguien en la puerta Alguien en la puerta Alguien en la puerta No puedo ver la cámara, menos mal Yo No puedo moverme Lo he conseguido Bravo Ostras, que juegazo, tío Que mal lo he pasado, tío Todos estos putos juegos, tío Son increíbles, tío Están muy bien hechos, tío Saben captar el terror al 100%, tío No como los otros, en plan que lo hacen a medias Estos putos juegos son goz Sususcríbete Y dale a like si quieres Susususcríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni